bueno buenas tardes el señor el señor silfrido banqués el el señor que se encuentra aquí en el 6 ben aquí en valledupar necesitamos de la ayuda de la ciudadanía vallenata el señor fue accidentado por una moto la cual lo dejó tirado y huyó el señor es de la tercera edad como vemos y no tiene familia aquí en la ciudad de valledupar entonces necesitamos que de parte de la alcaldía gobernación se pueda encontrar de pronto un lugar de paso para este señor porque el señor habita aquí en el silben repito el nombre el señor se llama así sin y fredo banqués de donde usted señor sin y fredo de san onofre sucre cuál es su edad 54 años bueno entonces este el señor él necesita la ayuda de todos y cada uno de los vallenatos él está aquí como le reitero en el silben entonces cualquier ayuda que le puedan hacer llegar está más que bien recibida bendiciones para todos y una feliz tarde estamos aquí entonces en el silben el señor anteriormente se desempeñaba como vendedor ambulante aquí mismo en el cementerio nuevo como es llamado y ahora necesita la ayuda de todas aquellas buenas personas en valledupar una feliz tarde y bendiciones para todos